Empiecen de nuevo 1 43 44 Oh, su ritmo es muy lento Muchachos, ¿no comieron espinacas hoy? Empecemos de nuevo Oh, oh, me voy a desmanchar Esta mujer es el demonio Uff, no puedo más Todavía me queda un largo camino por recorrer Si quiero que hagan bien su trabajo Hombres débiles Aún así, vencer a Toronto me ayudó mucho Habría perdido si no hubiera sido porque Em me subestimó al atacarme Se fue como un loco ¿Por qué Derivis estaba interesado en mí de todos modos? ¿Qué quiere de mí ese hombre? Quiero pelear En el original nunca estuvo interesado por Rosalie Me tiene pensativa ¿Qué ha cambiado? ¿Será por mi culpa? Está entrenando desde muy temprano, duquesa Oh, ¿qué hace aquí? Bueno, estoy aquí para entrenar también No sabía que la duquesa estaba aquí Oh, entiendo, entonces espero que le vaya bien A mí no me interesa Esta mujer Oh, está meditando ¿Qué es esa aura azul que desprende por su cuerpo? ¿Eso es la aurora? En la novela se decía que es el poder utilizado por el maestro de la espada Es increíble verlo en persona Su Alteza, Príncipe Heredero ¿Sí? Antes de irme, ¿puedes mostrármelo? Ja, ¿sientes curiosidad? Las auras suelen seguir el color de los ojos del usuario ¿Puedo tocarlo? No me va a hacer nada ¿Qué tal que me maldiga? No sentirá nada Tranquila Pensé que sentiría calor Pero realmente no siento nada ¡Oh, fascinante! Es la primera vez que veo su rostro haciendo una expresión Y se ve muy hermosa Ya que siempre iba con la cabeza baja escondiendo su rostro Y no me dejaba ver nada Siempre evitando el contacto visual ¡Oh, esto es algo que la rosa de original podría haber hecho! ¡Oh, no, no, no! ¡Ay, sí! ¡Ay! ¡No sabía! ¿Es eso así? ¡Oh, oh! ¡Gracias! Y no me vea más, por favor Escuché que te llaman la duquesa demonio Escuché de los caballeros que te llaman la duquesa demonio ¡Oh, y cómo lo sabe! ¡Oh, y cómo lo sabe! Bueno, solo sucedió, jeje Los caballeros parecen tener miedo ¡Oh, esos caballeros! Parecen tener tiempo libre Y necesito duplicar la intensidad del entrenamiento ¡Oh, duquesa ya no más, por favor! Voy a morir con su entrenamiento No lo haga más No me interesa A veces una apariencia demoníaca ayuda Es el demonio, no el ángel Quien azota a la gente Sus ojos son demasiado bonitos Como para que sea el demonio Yo la veo como un angelito Los demonios reales no pueden tener esos ojos tan bonitos Si quiere que le muestre de nuevo el aura Puede pedírmelo No se preocupe que yo le ayudo No, una vez es suficiente Muchas gracias ¡Ah, jajaja! Entonces la dejo entrenar Adiós Ese hombre tan confianzudo Obviamente en la novela de Libis Nunca miró a Rosalie ¿Por qué de repente te interesaste en mí? ¡Ay, Rosalie! Amiga mía Oh, bienvenidos Siéntese por favor Rosalie, ¿no vas a participar en esta fiesta social de nuevo? ¿Ah? No voy a participar esta vez Estoy muy ocupada En el original, Bella y el Marqués de Winter Se contactan en secreto en una fiesta Y planean una batalla territorial Tendré que ver si sucede lo mismo que en el original Oh, ahora que lo pienso No puedo ver a la señorita Bella ¿Por qué será? Después del incidente Empacó sus cosas Y se fue ¡Ay, esta casa asquerosa! ¡Ay, necesito salir de aquí! ¡No volveré a estar con esa mucosa! Oh, se fue A una villa Por un tiempo Hablando del diablo Parece que ya regresó Saludo a su Alteza El Príncipe Heredero del Imperio Soy la víbora de aquí ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Oh, de ninguna manera, señora ¿Por qué tendría que decírselo? ¿Qué estás diciendo? ¡Ay, por supuesto que tenías que avisarme! Ya que soy la duquesa de Judea Tu madrastra Está equivocada Yo soy la duquesa de Judea Usted no ¿Qué? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Significa qué? Debe de seguir mis órdenes Porque soy la dueña de esta casa ¿O yo? Doran, llévala a su habitación ahora ¡Ugh, maldita! Sígame, señora Debe de estar muy cansada, ¿no? ¿Cómo te atreves? Un mayordomo no me puede hablar así Muchas gracias por ver el capítulo de hoy Espero descansen y nos vemos otro día Chao ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! Tal vez se nos ha mudado así ¡Gracias!